Luego de conocerse el caso de la chiquita de 10 años que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro, el gobernador de Salta, Urtubey, adhirió al Protocolo Nacional para el Aborto No Punible. El caso de esta niña de 10 años embarazada producto de una violación, digamos de una situación torturante, esa posición que había tomado la provincia de Salta era completamente restrictiva y por supuesto no se le permitía el aborto porque se detectó el embarazo en la semana 19. Producto del abuso, producto de la situación de vulnerabilidad, donde ni siquiera la niña estaba consciente de que estaba embarazada, no se permitía el aborto además por una decisión arbitraria de la provincia. A partir de la movilización, el reclamo, la exigencia, se logró que el gobernador Urtubey adecúe el protocolo de interrupción del embarazo conforme lo que dice el fallo fal, o sea que no haya plazo. La nena de 10 años que cursa ahora la semana de embarazo número 21 había sido llevada por su madre a una guardia médica a raíz de fuertes dolores estomacales hace 15 días. Al revisarla, la médica detectó el embarazo y la niña contó que su padrastro había abusado sexualmente de ella. Fue entonces que su madre decidió que continuara con la gestación. No son menores de edad, son niñas, niños y adolescentes, digamos, con derechos ratificados, digamos, por los derechos de niños, niños y adolescentes. La idea de menor de edad tutelado por un adulto ya no existe, digamos, conforme el marco legal que tenemos hoy. Por lo tanto, niñas, niños y adolescentes, ¿y por qué marco niños? Porque sabemos que puede haber niños trans que se embaracen. Entonces, esas niñas y niños tienen derecho por encima de lo que opinen sus familias, sus responsables, sus padres. El padrastro de la niña fue detenido por el abuso sexual con acceso carnal en contra de una menor de edad, mientras que su madre fue informada sobre el decreto provincial para que pueda decidir libremente si acompaña la interrupción voluntaria del embarazo. La adhesión al Protocolo Nacional del Aborto No Punible rige desde el año 2015, pero aún no fue rubricado por varios distritos provinciales. Ahora, sumado con la provincia de Salta, tenemos nueve provincias que tienen un protocolo adecuado al fallo FAL. Así que seguimos exigiendo que todas las provincias se adecúen, porque sí hay un protocolo nacional, hay un protocolo de interrupción legal del embarazo, estamos pidiendo que tenga resolución ministerial y a la vez que todas las provincias adecúen un protocolo acorde a ese fallo.